El gobierno que encabeza el excelentísimo señor presidente de la república, Luis Abinader, es un gobierno garantista de derechos. Sí, el presidente ha demostrado capacidad, liderazgo y sobre todo un hombre democrático. Se ha caracterizado por ser un gobierno humano, un gobierno sin rencores. Eso es lo que ha dicho nuestro presidente.